La pelota llega al medio del área, están peleando todos los chilenos, saca a Maldini, la levantan, buscando a Salas, Marcelo, matador, Marcelo, matador, Salas, Salas por dos, Marcelo Salas no perdona, se subió al cielo, en una mágica escalera, le ganó a los grandotas italianos y mete el cabezazo abajo, a un rincón, a la derecha, donde no puede girar Pagliuca, Subió al cielo Marcelo Salas, en un rinconcito del arco, la puso Marcelo, me quiero quedar ronco, gritando el segundo, matador inmenso, matador grande, Chile presionaba, Marcelo Salas para el bis, Marcelo Salas para el dos, Salas dos, Italia uno, Chile dos, Italia uno.